Tac, quite, quite, taquete, recordatorio de manos, tac, quite, que se abra la mano sin que se baje el codo, para eso tengo como que empujar diagonal adelante, esa es como la técnica después de todos estos movimientos que están en el andabrama y esas cositas, cada vez que yo abra esa puertita, la muñeca empuja un poquitito, es súper sutil, pero empuja, empuja un poquitito hacia abajo para que mi codo quede arriba con el hombro relajado, empuja así, empuja así, entonces el recordatorio era, tac, quite, quite, taquete, tic, quite, quite, taquete, vamos a ir con pies y manos, todo junto, Un, dos, tres, y, tac, quite, más abajo esa mano más, tac, quite, 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 taquete, MINISTRAL derechos Segunda TAC, quite, quite, taquete, TICTIC, quite, quite, tabii Tercera velocidad, freto rodillas. Tercera velocidad, freto rodillas. Tercera velocidad. Tak.